Venezuela es un país de tradición pesquera y la pesca de atún es la pesca más exitosa que se da en el país. El atún es común en nuestra dieta, pero ¿cuántos de nosotros conocemos qué hay detrás de cada lata de atún que está en nuestra despensa? Zarpemos hoy en Aerotendencia para conocer de qué se trata el circuito atunero. El circuito atunero es una cadena que está conformada por tres grandes eslabones. El primer eslabón lo conforman la flota atunera, que se encarga de pescar el atún y traerlo a los puertos. El segundo eslabón lo constituyen quienes desembarcan el atún y lo comercializan en forma fresca, ya sea entero o en trozos. Y el tercer eslabón lo conforman las industrias procesadoras, que se encargan de enlatar el atún dándole el mayor valor agregado. Bajo el nombre de atún se incluyen diversos tipos de peces. En el mundo existen varias especies de atún, dependiendo de cuáles son las características de esa especie. Existen especies como el atún aleta azul, esta es una especie de atún de gran tamaño, se encuentra en muy poca abundancia y básicamente sus áreas de concentración son en el norte del océano Atlántico y mar Mediterráneo, incluso en la parte del Pacífico. Otras especies como el atún blanco, la albacora, que también son especies de alto valor. El atún aleta amarilla, una especie ya más tropical, está entre el subtrópico y la región tropical. Y otras especies, vamos bajando en términos de categoría, tenemos alpatudo, tenemos el barrilete, conociéndome como los skipjack, y los bonitos, que son como especies de atún igualmente. Existe mucha variedad, lo que varía de uno a otro es su distribución geográfica, términos de profundidad, temperaturas, etcétera, etcétera, y las características de su carne. Estos peces poseen condiciones morfológicas que los hacen excelentes nadadores. Tienen una cabeza en forma de flecha y aletas que actúan como una quilla. Estas características hacen del atún una máquina perfecta para vivir en aguas oceánicas. El atún se encuentra entre los peces de mayor tamaño, alcanzan tallas hasta de 2 metros de largo. Estos peces comparten su hábitat con otras especies nadadoras, como los tiburones y los delfines, todos buscando cardúmenes de sardinas para alimentarse. El atún tiene un órgano llamado línea lateral, que es una especie de cordón sensible que emite señales eléctricas, con el cual se comunican entre ellos. Los atunes siempre nadan en cardúmenes, que llevan un puntero o líder. Si está en algún momento del nado, hace un quiebre muy brusco. Algunos de los que están en el extremo lateral, pasan a ser el nuevo puntero. Existen testimonios que hablan de los romanos como los primeros pescadores de atún en el mar Mediterráneo. La pesca comercial la inician los palangreros japoneses, y adquiere una alta significación después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ven lo abundante de este recurso. Venezuela se incorpora en la actividad atunera a mediados de la década de los 50. En esa época se constituye una empresa mixta venezolana-japonesa para la explotación de atunes en el área del Caribe, y posteriormente incursionaron en el Pacífico Oriental. Cuando se iniciaron las industrias enlatadoras de atún aquí en nuestro país, todo el atún era importado. Luego hubo una segunda fase, donde los armadores extranjeros desembarcaban el atún aquí y recibían un incentivo en el precio del combustible. Pero desde hace más de 20 años, Venezuela ha adquirido un perfil atunero, a pesar que se encuentra lejos de la zona del Pacífico Oriental, donde están los grandes cardúmenes de atún. La incorporación de Venezuela con barcos de gran calado en la pesca de atunes significó la garantía de contar con materia prima venezolana para la demanda nacional industrial y para el consumo fresco. Se conoce con el nombre de armadores a las personas que poseen barcos atuneros y se encargan de comercializar el atún fresco una vez que llega al puerto. Para pescar atún, los barcos zarpan con una tripulación formada por aproximadamente 25 personas, comenzando por el capitán y el técnico pesquero, quien conoce las zonas de distribución de la atún. Mi tarea es fundamentalmente la navegación al mando del técnico de pesca, director de todas las maniobras de pesca a bordo. Nuestra tripulación está compuesta por 25 personas. Estamos dos oficiales en máquina, dos oficiales en cubierta. Tenemos cinco marinos dedicados a las lanchas, que son las que nos ayudan a arriar el cardúmen hacia la red. Tenemos tres miradores en la cofa que son encargados de localizar el cardúmen, y tenemos huincheros, tenemos técnicos de frío, tenemos cocineros y ayudantes de cocina. Es común que en la tripulación de los barcos se incluya una mascota. Normalmente son perros, pero pueden ser loros o guacamayas. Los marinos nos cuentan que después de estar dos o tres meses en alta mar, cuando están llegando a la costa, los perros están tan desesperados de estar encerrados en los barcos, que se tiran al agua y llegan nadando a tierra firme. Al regreso conoceremos qué pasa en alta mar. La pesquería de atún aquí en Venezuela se divide en dos grandes modalidades. La modalidad artesanal, que no representa más del 1%, se realiza por medio de anzuelos, se hace aquí en el Mar Caribe, y se atrapan muchos ejemplares juveniles. La otra es la modalidad industrial, que se realiza tanto en el Mar Caribe como en la zona del Pacífico Oriental. Se hace con grandes flotas atuneras, y se utiliza la modalidad de cerco y de pesca con cañas. La pesca con caña se realiza en barcos, que cuentan con una baranda donde se colocan los pescadores o cañeros en espera de atrapar los peces con el anzuelo de sus cañas. Esta actividad se lleva a cabo, a mano y con mucha destreza. La faena de pesca es bastante larga. Solo en llegar al sitio de la pesca pueden tardar entre 2 y 7 días. Incluso los barcos que van a pescar a la zona del Pacífico Oriental tienen que atravesar el Canal de Panamá. Una vez que llegan al lugar de la pesca, empieza la búsqueda de los cardúmenes. En cuando un barco encuentre un cardúmen de un tamaño significativo, le avisa a los demás barcos de su flota para que le vengan a ayudar. Esta faena puede tardar entre 1 y 3 meses. Los barcos cerqueros son mucho más grandes que los cañeros, y con mayor tecnología. Estos barcos zarpan al Pacífico llevando un helicóptero, que sirve para localizar los cardúmenes de atún a distancia. Unos botes muy rápidos, llamados Speed Boat, que hacen la labor de dirigir el cardúmen de atún y disponerlos de forma tal que se puedan cercar. Y una panga, que es una lancha de gran poder que sirve para halar el pesado cerco en el mar. El arte de cerco es básicamente, bueno, como podemos ver aquí, es una red que es jalada con una embarcación que se denomina panga. Esa embarcación de mucha potencia y mucha fuerza saca un extremo de la red. La red está constituida en la parte superior por flotadores, se mantiene al nivel de la superficie, y en la parte de la relinga inferior, lo que se denomina plomo, para que la red baje. Entonces te queda una malla que es arrastrada por esa embarcación, hace un círculo hasta llegar nuevamente a la embarcación, y te formaría una especie de cono. Luego, con unas grúas especiales, hay un cabo que pasa por unas argollas, lo cual es agarrado por una polea, y ese cabo se agarra y se aprieta, y lo que hace en el fondo de la red es cerrarse y te queda en forma de un cono. Y todos los atunes que se capturaron quedaron en ese cono, que luego es levantado hacia la embarcación para ser almacenado el producto. ¡Qué impresionante es una red de cerco! Es tan grande que tiene que ser transportada por partes y en camiones de carga. Ella mide alrededor de 2 kilómetros de largo. Se extiende 200 metros por debajo del nivel del mar. Puede llegar a pesar hasta 15 toneladas. En estos momentos estoy parado sobre solamente una cuarta parte del total de la red. Y por si fuera poco, gran parte de esta red tiene que ser tejida a mano. En el canibe, por ejemplo, trabajan los barcos de red en combinaciones con los cañeros. Los cañeros consiguen el cardumen y entonces le echan la carnada, los distrae en el pescado y mientras que el pescado los distrae, que están comiendo, el barco grande le tira la red y lo cierra ahí. El técnico pesquero debe rastrear y encontrar los grandes cardúmenes de atún, con el uso de los aparatos adecuados para ello. Esta tarea no es nada sencilla. Bueno, aquí tenemos, encontramos este aparato, es el radar, lo utilizamos para la detección de los cardúmenes, principalmente asociado a aves, son pájaros. Tiene la capacidad de detectar pájaros aproximadamente, en términos terrestres, a 40 kilómetros aproximadamente. El otro equipo que tenemos es el video plotter. Lo utilizamos para tener una precisión exacta de nuestra posición geográfica a bordo. Y el otro radar de navegación, solo utilizamos para navegación después que finaliza la campaña. Tenemos igualmente el ecosonda, determinación de profundidad, también nos determina la cantidad de plantos que se encuentran en el medio, y el aparato de correntímetro para evitar cualquier problema con nuestro equipo de pesca. También se emplea la comunicación con otros miembros de la flota, el rastreo con helicópteros o la observación de pescadores, quienes desde la cofa son capaces de reconocer los cardúmenes en el horizonte por simple observación. La cofa es el lugar más alto del barco. En este sitio hay mayor radio de visualización. En la antigüedad a la cofa se le llamaba carajo. En este lugar se sienten mucho más pronunciados los movimientos del barco y la gente tiende a marearse. Cuando castigaban a un marinero lo mandaban para la cofa. De ahí nace la expresión vete al carajo. Al regreso estaremos conociendo más de cómo es el proceso de la pesca de latón. Una de las maneras que tienen los buques cerqueros para encontrar los cardúmenes de atún es buscando la manada de delfines, que normalmente nadan asociados con los atunes en busca de peces más pequeños para comer. Entonces estos buques cuentan con unos helicópteros que despegan y buscan las manadas de delfines a lo lejos, que son fácilmente detectables por sus brincos y huevos. Y hay tres alternativas para pescar en la zona del Pacífico. Una es con objetos flotantes, otra es con brisas, o sea cardúmenes, y otra es con delfines. Con delfines significa que se debe, además de capturar el atún, se debe salvar al delfín. Hay una cuestión bien interesante en esto porque resulta que el atún que anda con el delfín es el atún grande, adulto. Mientras que las otras pesquerías que se hacen con palos o con brisas, o con objetos flotantes en general, normalmente captura un atún mucho más pequeño y aparte de eso tiene también una sobrecarga ecológica, porque sacrifica muchas especies y juveniles de atunes en cantidades muy significativas. De tal forma que la pesca ecológicamente más viable es la pesca sobre delfines. Una vez encontrados los delfines, se lanza el cerco rodeando al cardúmen de atún y a la manada de delfines. Los delfines deben ser sacados de la red antes de que se asfixien o se golpeen. Esa es una maniobra que consiste en muchas cosas. Entre otras hay que hacer lo que llaman la maniobra de retroceso, que consiste en que el barco precisamente hace una operación con la red y se forma una especie de franja que llaman la línea de retroceso. Se tienen que ir los propios operadores de las embarcaciones que llaman speedboat para bajar la línea de corcho para que el delfín salga y entonces luego se cierra abajo el copo, ¿a quién dice? Y entonces se salabardea, o sea, se mete un salabardo y se lleva el atún a las tolvas correspondientes para que vayan a la bodega. Una de las críticas más duras que ha tenido la pesquería del atún es la muerte accidental de los delfines durante esta faena. En la antigüedad eran muchos los delfines que se sacrificaban durante esta actividad. Esto obviamente trajo una reacción a nivel mundial en protesta por la muerte de estos delfines. Esto conllevó a que se aplicaran algunas medidas para evitar la muerte de los delfines. Pero todavía, y con razón, hay algunos que se oponen a algunas de las técnicas que se emplean para la pesca del atún. Para evitar la muerte de los delfines y garantizar que la pesca se realice tomando las medidas preventivas necesarias, se dictaminó un embargo que impedía la entrada de atunes venezolanos al mercado de Estados Unidos hasta que se modificaran las técnicas de obtención del atún. ¿En qué consiste el embargo atunero? El embargo atunero está determinado por el efecto que puede causar el lance sobre delfines para la captura del atún a través de la Comisión Interamericana de la Atún Tropical, de la cual Venezuela es miembro, se han implementado una serie de medidas que tienen carácter de obligatoriedad en procura de la preservación de esta especie. Por ello, se realizó el Acuerdo sobre el Programa Internacional para la Conservación del Delfín, que es un tratado que busca proteger a los delfines durante la captura del atún. Con el fin de asegurar el cumplimiento de este acuerdo, la flota cerquera atunera venezolana ha venido participando en el Programa Internacional de Observadores Científicos, quienes son biólogos o técnicos pesqueros, entrenados como supervisores ambientales en alta manera. Venezuela, conjuntamente con otras instituciones, lleva un programa nacional de observadores que permite el seguimiento y la evaluación del estado de los delfines para garantizar la disminución de las mortalidades de estos mamíferos, donde actualmente las estadísticas reflejan que prácticamente es cero el porcentaje de incidencia sobre los delfines. Gracias a que los barcos hoy en día llevan observadores a bordo, nuestro país ha obtenido el certificado de Atún Dolphin Safe, que es un certificado que otorga la Comisión Interamericana del Atún Tropical. Este sello debe ir en cada lata de atún, cuyo atún fue pescado con observadores a bordo de los barcos que garantizaron que no hubo ningún delfín ni muerto ni gravemente herido. El programa de observadores que nosotros llevamos es precisamente para dar la certificación de si una calada, vamos a decir, un lance, se hizo sobre delfines o no se hizo sobre delfines. Y sobre todo, si se hizo sobre delfines, si se salvaron todos los delfines. Si un lance en un momento determinado se hace sobre delfines, habían 2.000 delfines, por decir algo, y se salvaron 1.999 y apenas murió uno, automáticamente esa producción no es 2.6. Hoy por hoy poseemos la flota más importante del Mar Caribe y la segunda del Océano Pacífico Oriental, de tal manera que además de autoabastecernos, somos capaces de competir en el mercado internacional. Se empezó con barcos pequeños de 200 toneladas, después de 500, de 1.000 toneladas, hasta hoy día hay barcos hasta de 1.400 toneladas. Estamos orgullosos de lo que tenemos y de lo que hemos hecho y más de lo que pensamos hacer, porque aquí nos separa el país, ni tampoco los empresarios. Siempre queremos aumentar más personal para trabajar, producir más. y eso fue la doctrina que nos enseñaron nuestro padre, de producir, de ser trabajador. Lamentablemente se nos acabó el tiempo y tenemos tanto que contarles que los esperamos la semana que viene para completar nuestro recorrido por el circuito Atunero. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos aquí en Agrotendencia. Recorriendo Venezuela con Agrotendencia Olé, olé, campesino y ciencia El sector agropecuario en Agrotendencia Berlismo un punto de removes el segundo también el nuevo centro de un sector ne te los más de todo el mundo. Adiós. Gracias por ver el video.